9 de la mañana y 16 minutos continuamos informando Una nueva muerte violenta se registró este domingo al sur de Guayaquil Nueva muerte En esta ocasión el crimen se produjo dentro de una peluquería Veamos el detalle Lo asesinaron mientras se cortaba el cabello Sucedió la tarde de este domingo en el sector de los Esteros En el sur de Guayaquil Estaba utilizando los servicios de la peluquería Le han estado, parece que es una muerte selectiva Le vienen siguiendo desde su domicilio que está ubicado en la avenida Los Esteros El crimen fue cometido por 12 sicarios a bordo de un auto La policía nacional informó que la víctima tenía 37 años Y no registra antecedentes penales Ingresan dos ciudadanos de Téz Morena y proceden a victimarlo Criminalística Las unidades especiales han levantado seis indicios balísticos Y el cuerpo del hoyo exiso tiene aproximadamente tres impactos de arma de fuego en la cabeza Seis indicios balísticos fueron levantados en el sitio De momento se desconoce el móvil del crimen Informó Jorge Salazar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video